Bueno, Rinaldo, nos llamaba un poco la atención cuando te habían detenido que hiciste un reclamo y dijiste me están dejando como un criminal, ustedes están diciendo que yo soy el peor criminal de la historia más o menos de este país y quiero contar mi verdad. La idea es escucharte, primero agradecemos que nos hayas brindado esta entrevista y tomarnos un poco el tiempo para conocer qué fue lo que pasó, para conocerte y dilucidar algunas consultas que tenemos. Lo primero, ¿qué es lo que cuando, después de que se da el procedimiento y reclamas vos que nadie escuchaba tu verdad, querías contar en ese momento? ¿Qué es lo que reclamabas que solamente se escuchaba una versión? Y bueno, y la verdad, muchas gracias por estar acá, ¿verdad? Y vamos a hablar, el primer punto es el procedimiento que se llevó a cabo, que fueron, que eran 7 de la mañana, 6, no sé, yo estaba durmiendo, 6 de las 6 creo, ¿verdad? Estaba durmiendo con mi hijo de 4 años y mi esposa. Ningún guardia de seguridad, escuché varias cosas en la tele, en los medios, ningún guardia de seguridad, nada, estábamos durmiendo en una familia normal. Cuando estos ingresan, nos mantienen encerrados durante más o menos 5, 8, 10. Perdí la noción del tiempo porque estábamos sin reloj, sin celulares, nada, con un niño de 4 años, 8 horas encerrados. ¿Dónde violan totalmente? El derecho a la defensa, por ejemplo, la violabilidad de la defensa. El artículo 6to es muy claro. Yo soy un profesional. ¿Por qué encerrarnos durante todo este tiempo con un niño de 4 años con armas largas? Por ejemplo, ¿el Ministerio Público qué? ¿No podían permitir el ingreso para que acompañe este procedimiento? ¿O no se podía? ¿O un secuestro o qué? Yo no entendía, primero no se entendía por qué no podían ingresar a abogados, por qué se cerró, por qué cerraron la casa. El Ministerio Público y la Senat, que ellos, ojo, el Ministerio Público y los representantes, nuestros representantes son, porque el enseñamiento, en mi caso, por ejemplo. Acá las personas saben correctamente, no es necesario ser muy inteligentes ni leer mucho lo que está pasando. ¿Por qué no hacen correctamente el procedimiento como debe ser? ¿O nosotros no mantenemos el procedimiento? Rinaldo, en ese día del procedimiento, ya que arrancás haciendo referencia a eso, ¿ustedes ya tenían alguna información de que eso iba a pasar? Sí, señor. ¿Qué es lo que supieron antes ustedes? ¿Qué? 15 días antes, 10 días, 10 días antes, a mí me dijeron, Lorena de Leesma, va a ser la interviniente, te van a llevar a vos. No hace nada, todo lo que quiera saber. Yo le dije, acá estoy, le dije, ¿yo qué hice? No, la verdad, no accedí a los pedidos. Te cuento que no accedí a los pedidos, hasta ahí te voy a decir. Espera, a ver, 15 días antes, te advierten a vos que ese procedimiento iba a pasar. Sí, exactamente. Sí, ¿quién iba a hacer la fija, Lorena de Leesma? En el procedimiento, yo le dije a la gente en la cena, yo sabía que ustedes iban a venir. Y a ella, a mi esposa, le dije, ¿te acordás lo que te dije para no quedarnos acá? Enfrente de ellos le dije, pero yo acá estoy. Acá estoy durmiendo con mi hijo pequeño, ¿qué? Y yo sabía el procedimiento. Pero no sabías que desde el mes de abril estaban grabando tus conversaciones. Pero eso es lo que sostiene, tiene que sostener eso, desde el mes de abril, porque nuestra carpeta del 3, el 3 de septiembre tiene movimiento. Desde el mes de abril tienen la investigación sobre mí. A mí me presentan como un criminal, vamos a ser sinceros, como un narcotraficante. A las pintas de abril, no me agarraron con todo este tiempo, no me agarraron con nada. No pudieron encontrar algo para agarrarme con una porción o algo. No pudieron desde abril, si yo soy como presentan, violando otra garantía. Ninguna autoridad pública presentará al diputado como culpable. Rinaldo, cuando decís que te avisaron de este procedimiento, ¿con qué intenciones te avisaron? ¿Por qué te avisaron 15 días antes? No accedí al pedido cuando digo. Yo te cuento. Vamos a ser sinceros, el mejor postor a cada uno. O sea, te ofrecieron plata a cambio de dejarte libre de este procedimiento. O sea, ¿qué? A mí no me ofrecieron plata. No, te ofrecieron dar dinero. Lo contrario, lo contrario. Hasta ahí te puedo responder. ¿Cuánto te pidieron? No voy a poder responderte, porque no tengo las garantías. Vos sabes bien cómo yo estoy. Yo estoy sin garantías. Yo no tengo, en este estado de derecho social, yo no tengo derecho. Vamos a decir que el Paraguay es un estado de derecho. Eso no existe. O no se está cumpliendo. ¿Qué estudiamos nosotros? ¿Para qué estudiamos? No, perdimos el tiempo estudiando el código. La Constitución perdimos el tiempo estudiando legalmente. Yo estoy acá hoy. Mañana puede estar otro cualquiera. Rinaldo, ¿cuántos años tenés vos? 33. ¿Y a qué te dedicaste durante todo este tiempo? Porque, a ver, vamos a convenir algo. Bueno. Cuando yo veo el procedimiento, o cualquiera ve el procedimiento, ve la cantidad de vehículos que tenía Cucho, la cantidad de propiedades que tenía Cucho, y uno dice, o nació en una cuna de oro y ya vino con plata, o cómo se hizo de dinero durante todo este tiempo. ¿A qué te dedicas? ¿Quién escucho? Yo soy empresario, vamos a ser sinceros. Yo me dedico a los moteles. ¿Por qué presentan ahí todas esas propiedades y esos vehículos y no entran en registros públicos a ver qué es lo que yo tengo en verdad y qué es lo que no tengo? ¿Por qué presentan? Hicieron 21 allanamientos. Los 21 allanamientos son míos, yo. Porque mi registro público es muy claro y ven a qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. ¿Y cuánto gano y cuánto no gano? Entonces, si yo no necesito yo ser empresario ni motelero, entonces si vea, tengo cómo ganar plata, como dicen ellos. Presentan ahí propiedades que yo nunca vi en mi vida. Ahora sí, yo soy abogado. Nosotros trabajábamos en un grupo de abogados. Nosotros teníamos varios documentos. Claro que no son ministras, mis nombres, no hay contacto, nada. Que fueron llevados por la fiscalía totalmente. ¿Sabes qué? A mi abogado le llamaron. Los documentos nosotros necesitamos, pero nosotros no vamos a reclamar porque nos dijeron que hasta el diputado le van a meter presos. Nosotros hacemos algo. Se nos lleva presos. Yo tengo que responder por todo lo que pedimos, todos los documentos que pedimos. O sea, si ustedes accedían a documentos, le llevaban a un diputado preso. No, así le dicen. A la gente ciudadal este se le está manejando este sistema. Vos te vas a reclamar tus cosas. Nosotros teníamos varios documentos. En mi oficina yo tenía varios documentos de varias personas. Se trajo todo. Pero, ¿quién va a reclamar si ya se les mandó decir o ya se les allanó su casa? Reclamas y te vas preso. Si a un diputado le metimos, ¿qué más a una persona común? Ahora, Rinaldo, insistiendo de nuevo. Vos decís, sos empresario, sos motelero. ¿Cuántos vehículos tenías, por ejemplo? Porque, a ver, veíamos los videos que se filtraron, las fiestas que armabas, los grupos a los que llevabas. Esas fiestas cuestan plata. O sea, no vamos a hacer con una colaboración, una apoyada de ese tipo de fiestas. Ese local es mi barrio. Ese local sí. Yo podía ser donde hacen toda la mayoría en un centro de eventos del área 4 del centro de Ciudad del Este. Ese era en mi barrio. Pueden averiguar todo evento. El dueño me regaló el local. Y sí, cualquier cumpleaños normal o oíste exageraciones músicos, el local me regaló el amigo este. Yo soy querido, gracias a Dios. Pero fue en mi barrio. En el barrio de la Mancita donde... ¿Cuántos vehículos tenés? Los autos que se agarraron en mi casa. ¿Cuántos son? Como... Total tengo unos 4 o 5. ¿Cuatro vehículos? Sí. Lamborghini era uno de ellos. Lamborghini era uno mío. ¿Cuáles más? Tenía la Land Cruiser, el auto de mi señora. Y la camioneta en las ailes. ¿Y cuánto dinero, digamos, había invertido en esos vehículos que estaban ahí? De Monty Yotoshi por la Highland. O sea, el vehículo que tenías en Quintana todavía no lo pagaste a todos. No, por la Highland. Por la Highland. El vehículo que tenías en Quintana fue un 2008. Viejo. Cambiado de frente. Pueden averiguar. Consumiendo aceite de la... Yo tenía eso. ¿Qué dicen? Un 2018, una Land Cruiser. Es un vehículo viejo. Los autos que tenías en el de Monty Yotoshi hasta ahora. El Lamborghini. Esos valores que pasan, sabemos todo el mundo que no somos. Hasta ahí te puedo decir. ¿Cuánto cuesta un Lamborghini? ¿Cuánto te costó ese vehículo en particular? La verdad que yo envié dinero para comprar cuatro trajetores. Y no se me dio, no se me dio. Ahí este está chocado, barato. Y mandámelo y voy a vender. Porque no había el pedido. Entonces me mandaron. O sea, ese vehículo lo compraste chocado. Y lo levantaste aquí. Se puede revisar ahí a simple vista. A simple vista. Y a ver, las propiedades que muestran. Esa casa que después mostramos y la mostrábamos muy parecida a cuestiones de Pablo Cobar. A quien admirás, por cierto. Según lo que se ve. Después podemos hablar de eso. Pero, ¿cuántas propiedades tenías vos? ¿Cuántas casas tenías? Tenía dos casas, te digo. ¿Cuáles eran? La de... La de... Una que me regaló mi mamá. Que pueden averiguar que ya es... ¿Quién es donde vos estabas cuando allanaron? No, esa no es mía. Está alquilado, tengo todos los contratos. Yo me mudé de mi barrio, yo me mudé, hacía poco tiempo. Porque iba a mandar pintar y demás cosas, ahí, donde era mi casa. Y entonces yo me mudé ahí. Pero ahí yo iba a volver a una baña. ¿Y cuáles eran tus casas, las propias? La casa del barrio Remancito, era que era un metalón y demás. Esa es mi casa. Esa es mi casa. ¿Y qué otras propiedades tenías? Porque en Ciudad del Este, en Mingaguazú, dijeron que encontraron más propiedades. Por eso quiero que entre los registros públicos. Había varias cosas que eran alquiladas. Estaban todos los documentos. Ahora sí, vos me presentás. A mí me presentaron. El cúmulo de evidencias de Reinaldo Javier Cabañas, propiedades, ta, 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 ta. Parecido a la sede de no sé qué. 800 mil dólares en su casa. Yo he visto eso con mis ojos, en la noticia nacional, diciendo al Ministerio Público que 800 mil dólares en mi casa. 21 allanamientos hubo. Hubo casas de cambios. La casa de cambios, ¿qué había? Agua. En una frontera. Solo en mi casa había tanta plata. ¿Y por qué no había el acta de imputación? No somos tan estúpidos. Pero o sea, ya 21 viviendas y el Ministerio Público. Porque en la casa de Reinaldo Javier Cabañas encontró 800 mil dólares. Miente, pero miente. Se agarró con miedo. Y dice, mira, esta imputación sabe bien que yo no tenía nada. Si yo ya sabía el procedimiento inclusive. Y en mi casa, ¿qué encontraron? Hay que mirar. Otra violación. Acta de imputación. Artículo 302. Incido. Suscribirse un citamente. Dice, el hecho es que se le imputa. Reinaldo, en el documento que finalmente da a conocer el Ministerio Público, entre otras cosas, hablan de cuestionamientos a tu forma de enriquecerte, al enriquecimiento tuyo. Por eso es que insisto en eso y pregunto de dónde sale. Porque hoy cualquiera mira la televisión y con lo que se presentó el Ministerio Público y escuchó un multimillonario. Es una persona que se pegaba una vida tremenda. Y por eso quiero saber cuál es la verdad de esta historia. 33 años de edad. ¿Cómo generas el dinero para comprarte un motel y administrar un motel, por ejemplo? Bueno, motel yo no compré primero. Yo alquilaba nomás. La gente no era de ahí, el que tenía varios moteles. Yo administraba nomás. ¿No era solo el administrador de ese motel? Vamos a pasar, sí. Yo era solo el administrador. Te voy a dar una... Solo para terminar con esto, te voy a dar un movimiento más o menos de un motel en Ciudad del Este. 19 habitaciones. Alquilaba 10 nomás. Te vas a sacar 9. Alquilaba 10 habitaciones a 80 mil. 80 mil por 10 horas. En un día 10 horas no me cerraba el resto por el hotel. Es de 24 horas. Cerraba un poco el resto y abrí solo 10 horas. Y solo 10 habitaciones abrí. 10 por... 8? 800 mil por día. ¿Por qué en 10 horas? ¿Cuánto es? Por hora digo. Porque en una hora 10 habitaciones a 80 mil, 800 mil por hora. En 10 horas, ¿cuánto es? 8 millones. Es suficiente hacer un cálculo. Ahí tenía la fiscalía todo. Porque nosotros teníamos la planilla. Vos entras a las 6 de la mañana. Tu planilla se te da vacío. Las 6 de la mañana, 6 y 10 entra tal. Las 6 y cuarto entra, las se sale. Y acá. Todo lo que entra. Entonces vos al salir, vos le pasas tu planilla allá. Te dan una planilla nueva vacía. Al que entra. Si haces y tenés. Ahí la fiscalía tiene. ¿Cuánto? Puedes decir que en 10 días. Vamos a multiplicar un poco en 10 días. En uno. Y eso, a eso quiero ir. Una de las cuestiones que generalmente se utiliza para lavar dinero. ¿Qué es? Es un hotel o un motel. Se infla con la cantidad de gente. Todo el tiempo están llenos esos lugares, pero uno pasa y están vacíos en realidad. No. ¿Cómo controlar y acreditar el flujo de gente que había en tu motel, por ejemplo? Y porque ahora, por ejemplo, se puede que cualquiera y cualquiera que me está viendo en Ciudad del Este sabe. Nosotros no tenemos espacio. Vamos a ser sinceros. Nosotros a veces no tenemos habitaciones. Y yo te dije, bien nomás. No, hay habitaciones. Entonces, hotel yo no te digo. No, es lo mismo que motel. Hotel no es lo mismo que motel. La persona entra 10 minutos y ya te paga, porque vos no le decís 10 minutos, te vas a hacer un descuento. O vas a pagar 20 mil. No, todo el mundo conocemos los moteles. ¿Y tenés hoteles también? No tengo. No tengo hotel. O sea, tu único rubro era el rubro motelero. Sí. Así mismo. ¿Y te dedicabas a la profesión de abogado también? Yo tenía amigos que me hacían. Nosotros teníamos una oficina. Es uno de ellos. A mí me daban los trabajos. Ellos hacían, teníamos la oficina. También hacíamos trabajo. Claro que sí. Acá me dicen que tengo casas de cambio. Fíjale, ya se contradicen mucho. Y no tenés ninguna casa de cambio. No tengo yo ninguna casa de cambio. Si tuviera una casa de cambio, sabes que es muy fácil estar por enviar acá. ¿Tranferencias, mamá? Ellos, las casas de cambio se manejan todas así. Yo soy de la frontera. También conozco. No soy un estúpido. Reynaldo, quiero ir a algunos elementos del acta de imputación de la fiscal a Lorena Ledesma. Después quiero insistir con eso que me decís, que a vos 15 días antes ya te avisaron que iban a hacer el procedimiento. Y te pregunto, ¿por qué no decidiste en ese momento hacer algo? Pues me dijiste que a tu señora le reclamaste y le dijiste, te dije bien, teníamos que irnos de acá. ¿Qué pasó en ese momento y por qué se quedaron si es que vos sabías que 15 días antes ya tenía la información de que te iban a buscar? ¿Y quién garantía eso, si era verdad o no? Yo no soy un, no tomo la cristal, puede ser que te quieran nomás sacar, o puede ser que sí, o puede ser que no. Y que yo ya te digo, yo no tengo nada ahí, no tengo nada en ningún lugar, no tengo nada, ¿qué? Me conoce la gente. Más soy querido legalmente que otra cosa. Rinaldo, estos 190 mil dólares a los que se hace referencia en el acta de imputación, ¿qué pasó ese día sin entrar todavía a las conversaciones telefónicas? Porque el relato del Ministerio Público tiene que ver con llamadas que empezaron a escucharse desde abril del 2018, dicen ellos 5 de abril del 2018, y un procedimiento que se termina dando el 28 de agosto con un dinero que cae en Nueva Londres. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Cuál es tu verdad respecto a eso? Esa plata es una plata que me pidieron para enviar acá. Unos empresarios me dijeron, yo tengo varios amigos, nosotros también somos, ¿no tenés a alguien que envíe, necesito, tiene en Asunción estar de edad? Sí, tiene tal, pero otro así tiene, todo legal de nuestra empresa. Sí, bueno, y vino. No se guardó ese dinero, no estaba guardado ese dinero, venía. ¿Y por qué en la conversación que se desglosa, la fiscalía dice que en la declaración que vos das y en la que se te graba supuestamente, conversan respecto a si tenía un doble fondo, no tenía doble fondo, por qué se fue, cómo se fue el dinero, sí tengo forma de justificar, ¿por qué dice eso la documentación? Eso dicen ellos, pero lo que dicen ellos, yo sé la verdad, vos me estás preguntando la verdad, yo te estoy contando la verdad. Ellos, eso dicen, bueno, vos como abogado, si yo te digo, voy a llegar a Ciudad del Este, de Ciudad del Este ahí en tres horas, yo llamé ahí, yo soy abogado, acá están los documentos, no me dieron bola, bueno, hasta ahí no me dieron bola. Bueno, entonces, yo le considero legalmente, o le dice mi amigo, vamos a decir, le considero, él como abogado te pregunta, pero yo, nosotros siempre, Ciudad del Este, vamos. Y me pregunta él, si lo documento, y sí, claro que sí. Está mal, no son como los dineros que vienen de Ciudad del Este para acá, que no tienen nada, documentación y nada, y que vienen. A ver, insistiendo con los 190 mil, sin entrar todavía a lo de Ulises, ese 28 de agosto, vos envías este dinero tuyo, de tu propiedad, el dinero es tuyo. ¿Este que vino? Los 190 mil dólares. ¿De quién era el dinero? Era de un amigo que tiene empresas allá. ¿Y por qué vos tenías el dinero y le estabas? Yo tenía, me dice, no tenés, alguien que envíe. Que me lleve, necesito, sí, tengo, voy a llamarle a un amigo y se va, tranquilo de allá, dame nomás su gasto, te voy a llevar enseguida la factura, bueno, ya está. ¿Y le envías hasta a Diego? Sí, yo no tenía nada, ponte que allá, no hay problema, mi amigo. Y cuando, cuando cae el, yo hoy tengo el relato de la fiscalía, por eso quiero conocer, Reinaldo, tu relato. Cuando cae el dinero, te llama Diego y te cuenta que había caído la plata. ¿Qué hiciste desde ese momento? Le dije que no esconda nada, me dijo, me dicen acá para no. Le dije, ahí está, si escucharon, van a saber, no. Eso es legal, yo te dije, acá nosotros tenemos la factura. Ahí yo le dije, pasame con el interés, no me quise atender. Hasta ahí te puedo decir. Y es la verdad, bueno, ahí, si tienen odio. Y cuando vos mencionás que habitualmente solías hacer ese movimiento y que a veces llegabas a 450 mil o 500 mil dólares, vos efectivamente... No, te voy a decir algo. Eso yo le decía nomás ya porque es legal transportar. Ellos tenían manifiestos suficientes para transportar. Si son importadores grandes, se sustentan, son legales. Entonces, ¿qué ilegal hay ahí? ¿Por qué se agarran de eso? ¿Qué ilegal hay ahí? Y si en ese momento tenían la documentación para acreditarse, ¿por qué en lugar de acreditar la documentación terminaron pagando una coima de 6 mil dólares? ¿Quién dice eso? En el relato mismo que hace la fiscalía. Muy bueno. Eso tenés que entonces preguntarle a la fiscalía y yo entonces no tengo un movimiento de eso. Por eso lo que no me queda claro, Reinaldo, es... Vos ciertas cosas de las que está en esta conversación das como hechos verdaderos. Yo te estoy contando. Yo no sé lo que ellos dicen. Yo te estoy contando cómo fue. Pero vos llegaste a leer el acta de imputación. ¿Mi acta de imputación yo leí? No, no hay. Corríjame. Hasta ahí te puedo decir. Cuando cae el dinero, la justificación que supuestamente vos le das cuando Ulises te pregunta si está todo limpio o hay que maquillar, vos le decís, no, nada no tiene, plata es. Y Ulises te vuelve a decir... Pero Ulises es abogado. Vos a tu cliente, yo soy abogado. Vos me llamás y yo te tengo que decir. Te tengo que preguntar ciertas preguntas como abogado profesional. Eso es en todos los abogados sabemos. Claro, por eso te pregunto. Cuando vos le decís si tiene documentos y le decís a la hora te vamos a conseguir todo, ¿por qué si es que tenía la documentación, supuestamente se terminó pagando una coima para liberar el dinero? Sí, pero eso es lo que dice el Ministerio Público. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Yo no te digo eso. ¿Y qué es lo que vos decís? Eso es lo que quiero conocer. Hasta ahí yo te puedo decir. Todo lo que te dije es verdad. Hasta ahí yo te puedo decir. Ahora lo que dice el Ministerio Público, le trajeron a varias personas acá que yo nunca vi en mi vida. Le encontré. En la Senado no encontramos todos por este caso. Le encontré a gente. ¿Y vos? Y yo estoy por, no sé. ¿Qué vos tenés enriquecimiento? Y vos que yo no tengo casa ni nada. Acabo se maneja. Yo no sé. ¿Vinieron? ¿Cuántos estamos, doctor Manuel? ¿33, 34? ¿Ustedes nos hacen la pregunta? ¿También? Nosotros tenemos muchas preguntas. Por eso que quería... Yo te estoy respondiendo hasta dónde yo te puedo responder. Nosotros estamos en un proceso. Reinaldo, ¿cómo le conoces a Ulises? ¿De dónde le conoces a Ulises Quintana? Ulises Quintana. Ulises Quintana es uno, único. Voy a decir, yo no sé que él me considera amigo. Yo le considero un amigo. Yo le conozco a Ulises Quintana. No mucho, pero conozco que es el único que sabe. El único que sabe. El único que sabe que en una campaña política el enfermo no se cura. Que el cáncer no se termina con una campaña política. Que el paralítico no camina en una campaña política. Termina la campaña política. Siguen los tratamientos. Siguen los paralíticos necesitando. Ulises Quintana era el único que entendía. Porque acá, vamos a ser sinceros, en la campaña política, Dolgenal se tamó el para dengue. Y se subieron al puesto, se fueron. Ulises Quintana, yo personalmente, cuando le veía, él quería ayudar. No tenía los recursos. Vamos a ser sinceros. Ulises no tenía los recursos. No tiene algo. Pero era un tipo que sí entendía que seguía. Bueno, pues, decirle a la persona con hambre que terminó la campaña política, y virate, porque todos los días esta población necesita. Todos los días de su vida. Acabo, termina. Corregime si estoy equivocado. Termina la campaña política. No te llega más víveres. No te llega más medicamentos. ¿Qué los políticos entienden de quimioterapia? ¿Qué entienden de radioterapia? No entienden nada, porque solo dan cetamol. Dan geniolito. ¿Qué? Vamos a curar un tratamiento de cáncer de cinco años, cuatro años con eso. Nosotros no podemos... Ulises entendía eso. Voy a definir, y no voy a más hablar de Ulises, en mil uno, y en cien ninguno. Ulises Quintana. ¿Cuándo la conociste, Ulises? ¿Cómo se conoció? Yo la conocí en una reunión, en el barrio, donde Ulises estaba. Y nosotros tenemos dos equipos, ahí en el barrio, donde mucha gente se va. Ahí yo la conocí a Ulises Quintana. Y ya no quiero más hablar de Ulises Quintana. Ya te dije, en mil uno, y en cien ninguno. Para entender nomás, porque una de las cuestiones que vos mismo contaste es lo que tiene que ver con el vehículo que tenía Ulises. Y que incluso lanza un tweet la Senat diciendo, estamos buscando este vehículo que está en poder de un diputado de la nación y ahí es como que para la sociedad, independientemente de la investigación, termina pegado a Ulises. ¿Cómo queda él con ese vehículo en su poder? Yo soy una persona que mis palabras valen más que un documento. Y Ulises Quintana, yo confío en su palabra. Ahora sí, transferirle el título. Nosotros estábamos en la actividad de negociación. Yo tenía el lengua moneta porque las palabras, yo respeto las palabras. Yo sé que muchos no respetan la palabra, pero yo respeto las palabras. Eso te puedo decir. ¿Y él se comprometió a...? Nosotros estábamos en la actividad de compra y venta. Sí, yo ya no quería esa campanita en 2008, ya te estoy contando, en 2008, sumía así, a él le servía. Reinaldo, cuando se menciona que vos financiabas la campaña política de Ulises Quintana, porque es otro de los puntos que saltó también en un momento. ¿Cómo financiabas la campaña? ¿Qué es lo que se entiende por ese financiamiento? ¿Le dabas dinero? ¿Le apoyabas con algo? ¿Le dabas tu vehículo para que use? ¿Le ayudabas en el día de las elecciones? ¿Qué era ese financiamiento? La única cosa de Ulises Quintana en el barrio, yo dije que él era... No solo yo, en el barrio saben que Ulises Quintana ayudaba en sus posibilidades, dentro de sus posibilidades. Ahora sí, la gente le quiere. Yo no puedo interferir, porque nosotros legalmente él ayuda a mucha gente dentro de lo que podía. Eso no es económico, no. La gente lo sabía y nosotros teníamos equipos de fútbol, muchos, después de que la suma, dos meses le hicieron esta negra, vamos a ser sinceros, Ulises Quintana, igual él le veía en la cancilla con los amigos, necesitaba algo, estaba ahí. ¿Y por qué fue el primero al que llamaste cuando sucedió esto del dinero que había caído en Nueva Londres? ¿Cómo si yo...? Eso dicen ellos. Yo le llamé, yo llamé primero. No me quisieron... Te dije, ya yo te comenté. No te dieron pelota con eso. Y voy a mandar, va a tardar. Si puedo mandar, también he venido, pero... hasta ahí te puedo responder. ¿Y por qué terminaste llamándole a Ulises? ¿Qué te dije? Mi conocido, mi amigo. Él es de la profesión también, aparte de diputado, él es mi amigo y es de la profesión también. ¿Y a qué se refería Diego si es que eso que se mencionó en el acta efectivamente es así? Cuando en un momento habla de que no sospechaban de qué era el dinero y si era de la blanca, refiere él en un momento. ¿A qué se refiere cuando dice eso, Diego? No tengo conocimiento de eso, ahora me entro. Cuando se dice desde el Ministerio Público que el dinero iba para la compra de droga, ¿vos tenés forma de respaldar para qué se iba ese dinero, Cucho? Te voy a decir a los hondeados, claro que sí, tenemos como refaldar, pero el Ministerio Público de forma temeraria, todas las empresas que pudimos, habimos y debimos, sacó ordenatura por todo, nosotros no podemos más ni mover nada, yo estoy sin garantía, yo no te puedo más responder muchas cosas pero estoy sin garantía. Vamos a ser sinceros, vos sabes bien que estoy sin garantía o no. Uno de los que te dije está bien conforme al código o conforme a la constitución, ninguno, todo el mundo sabe, estudiante de derecho, abogado, juez, también sabe, nosotros estamos sin derechos prácticamente y sin garantías, yo no te voy a poder responder muchas cosas pero, todos sabemos. Rinaldo, ¿qué pasó con esa foto que apareció con Mario Abdo Benítez? Yo ahí vi esa foto, después de estar incomunicado, no se me mostraron en la cena, tus fotos con Mario Abdo, ah, ¿en serio? ¿qué bien estoy? Eso te mostraron en la cenat, ¿en la cenat? No es que viste a través de la televisión o algo, ¿viste? Yo estaba incomunicado, en la cenat, ¿cuántas horas más o menos estuve incomunicado? ¿y con qué intención te mostraron en la cenat esa foto? ¿que era un interrogatorio, te estaban preguntando algo? ¿que era un interrogatorio si ellos manejaban de qué se trataba? ¿que no era? ¿y vos te tomaste esa foto con Mario Abdo? Claro que él no, claro que él no, ¿nunca estuviste con él? ¿qué voy a hacer con él? ¿y lo conociste en algún momento en campaña? ¿te cruzaste con él en alguno de los actos políticos quizás? De tema político no te voy a poder responder, no tengo garantías, más adelante te voy a responder, pero tema político me vas a preguntar diez mil veces no te voy a poder más responder, estoy en una situación que voy a ver y estoy en medio de una situación que yo no tenía que estar lealmente, tengo hijos pequeños que fue despojado, se despojaron de su casa, no tienen ropa para irse a la escuela, no le dejan entrar, cerraron la casa, no pueden sacar sus documentos, yo estoy, mis hermanos todos con orden de captura, mis parientes no reciben a mi abogado. ¿Tu esposa también está con orden de captura o está metida en el proceso? Está presa mi esposa. Está metida en el proceso también. Está enferma ella, dependiente de medicina de por día. Acá no se le respeta nada legalmente. Ustedes tienen que estar acá primero para saberle antes. Reinaldo, en este momento digamos, recuerdo que la última semana Arnaldo Yusio había comentado que tuvo una charla con vos, que habló personalmente con vos. Así mismo. ¿De qué hablaron en ese momento? Me preguntó sobre el procedimiento, sobre el proceso. Porque yo no le vi solamente a él, me preguntó sobre el proceso, cómo estuvo, cómo llevó, me preguntó por la familia, que me preguntó por mi esposa, me preguntó sobre si estaba enferma, se enteró que estaba enferma, sobre el procedimiento. ¿Y le hiciste algún pedido de garantías? Yo le dije que estaba sin garantías legalmente. ¿Qué tipo de garantías pedís? Aprovechando que esto se va a ver y va a tener... Igualdad, Tengo igualdad. ¿En qué crees que no te están dando un trato igualitario? ¿Principe de inocencia? ¿Respetaron? Ahora, yo quiero que vos me conteste. Sí, el principio de inocencia. Se presumirá a la inocencia del imputado. ¿Quién como tal será considerado durante todo el proceso hasta que una sentencia firme declare su punibilidad? Ninguna autoridad pública, ninguna autoridad pública presentará al imputado como culpable o brindará información en ese sentido a los medios de comunicación social. Ahora, respondeme. Te estoy diciendo algo que está en el Código de Regime si está mal. A vos te presenté y ese fue tu reclamo inicial. Ese fue tu reclamo inicial. Vos dijiste me presentan como un criminal. Sí, no, ahí vio... El primero fue el artículo sexto y vio la habilidad de la defensa. ¿Por qué 8 horas encerrado sin un abogado? 40 horas. 40 horas, 8 horas está encerrado con un niño 4 años. ¿Terrorismo o qué? ¿O se escuerra o qué? Le preguntamos al fiscal que estaba de turno y sabe que no contestó Santiago que estaba en Ciudad de Leta en la carpeta fiscal con la fiscal que llevaba la causa. Hablando de la fiscalía me dijiste que me confirmaste que te reuniste con Arnaldo Yusio que hablaron de cuestiones de la familia como estaba tu señora y demás de las garantías que vos necesitas en el proceso. ¿Llegaste a hablar con otra autoridad del Ministerio Público por ejemplo? Ninguno. ¿Qué pensás de Sandra Quiñones? Bueno, te voy a dar un dato muy importante y voy a terminar con esto. Nosotros estuvimos presos un grupo. Venía él. ¿Vos dónde sos? Berilo, Berilo. Berilo, robo domiciliario. ¿Qué voy a decir? Mira, los números según las personas que estuvieron en este procedimiento no dan con el cúmulo de evidencia. ¿Cómo es eso? ¿Vos me podés decir que vos encontraste cien mil? Vamos a ponerle cien mil. Y nosotros acá decimos que había doscientos mil. O sea, hay dinero que quedó por el camino. Seguramente se cayó. Nadie creería eso, Reinaldo. Ahí está. Ahora, ¿qué me preguntas más? Te respondo lo que me preguntas. Sí. Esa es mi respuesta a lo que me preguntas. ¿Por qué las violaciones de todos los derechos y las garantías? ¿Por qué quedan para atrás algunas cosas? Un tema muy comentado esta semana fue el tema de este señor que mató a un motochorro en frente de su... Yo le entiendo su dolor le dente, pero ojalá no se vaya al Ministerio Público y le hace nada en su casa. No, hacer como fue con ese motochorro. A ver, ¿vos crees, Reinaldo, que hay gente del Ministerio Público que se quedó con parte del dinero de este procedimiento? Yo no puedo decir quién se quedó a acusar. Yo sé que en lo que estuvimos ahí hablamos, obvio que está no y yo. ¿Y por qué no? No, yo no me... Van a echarle toda mi familia, toda mi familia preso también. Yo no, yo me he peleado. Pucha. Ese dinero que había en tu casa en medio del procedimiento, ¿cuál era el origen de ese dinero? ¿Era plata que vino del motel? ¿Era plata de... 45 mil dólares era para una persona a quien tenía una obra? Para un arquitecto era. ¿Vos estabas pagando una obra? Entre tres estábamos. Tres estábamos en un proyecto. ¿En una construcción? Sí, en un proyecto. Pero ese dinero que se encontró ahí, ¿era todo el dinero que había ahí o había más plata? No, había reales. Había reales porque necesitamos varias... ¿Viste? En Ciudad del Este nosotros nos compramos los muebles, accesorios, todo para... No se compra en Ciudad del Este, se compra en Foz. Y de Foz se lleva... Nosotros teníamos que retirar viernes. No sé, creo que fue miércoles, o jueves, viernes teníamos que retirar varias cosas que se hizo compra. En un grupo que nos podía poder mencionar y le dijeron qué estábamos haciendo. Pero lo que pregunto nomás es, ¿el dinero que se declaró como dinero que se encontró? Sí. ¿Era todo el dinero que había? No, ¿cómo que todo el dinero? En mi caso se encontró un dinero, ¿verdad? No, 800 mil dólares como dicen los medios, perdiendo totalmente la credibilidad si fueron 21 allanamientos. 22, no sé, yo perdí, yo estaba en comunicado, según los autos. 22 allanamientos, inclusive casas de cambio, ¿verdad? Las casas de cambio en la frontera manejan mucho dinero. Cuando contabas la historia de uno en mil dijiste sobre Ulises Quintana, Uno en mil. ¿Por qué uno en mil? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué lo describís con ese afecto, digamos, de alguna manera? Un tipo recto, no le gusta nada y le ayuda a la gente. No es un político que se desaparece cuando terminan las elecciones. Yo tengo el mismo, la misma visión, el mismo pensamiento que Ulises. Vi el único que tenía que podía ayudar. Yo no necesito venir a decir acá quién ayudé. No seas pues como los hipócritas que hacen sonar trompetas delante de Ulises para hacer alabado ante los hombres. Nosotros no necesitamos eso. Yo no necesito eso. ¿Es cierto que muchos políticos se te acercaron a pedirte algún tipo de ayuda para la campaña? La verdad que no. A mí yo no soy político. No soy afiliado a ningún partido. Claro, pero como una ayuda, un colaborador, ¿hay gente que se te acercó de alguna manera a pedirte? La verdad que no. Alguna vez, en otras ocasiones. Pero nada, es dinero, nada. ¿Nunca en ninguna de estas supuestas ayudas que supuestamente se dieron a grupos políticos, ¿le hiciste firmar a ninguno de ellos un pagaré por el dinero que le estabas dando? Yo creo más en la palabra que lo comento, aunque sea abogado. O sea, ¿crees que no hay forma que el Ministerio Público encuentre pagarés que vos les hayas hecho firmar a políticos? Sí, no, es que algún vehículo que se me olvida ahora que vendí o compré, no hay, yo sé. Con Ulises Quintana no fue ese el trato. de Ulises Quintana ya te hablé hasta... ¿Pero no hay pagarés de promedio con él? Por eso te digo, Ulises Quintana, Ulises Quintana, vamos a ser sinceros, tiene recursos, ¿qué le dice que pone enriquecimiento ilícito? Dos meses y va a ser que está el tipo más recto que... ayudaba a la gente, no podía, pero ayudaba aunque él no podía, se iba y estaba y uno de los, uno nomás es lo que yo conozco, yo le conozco a los políticos y la mayoría aparecen, aparecen en épocas de elecciones, ustedes decían de votar, suben y se olvida del pueblo. Por eso es que consulto, Javier, si vos decís aparecen en épocas de elecciones, lo que te pregunto es si recurrieron a vos para que les des una mano en épocas de elecciones y después a diferencia de todos, Ulises fue el único que vos te dabas cuenta que cumplía con lo que prometía, ¿verdad? No, te voy a decir, muchos a mí me mandan decir cosas, quieren reunirse, pero yo no le doy importancia, yo estuve nomás en la cancha y él estaba, estábamos en una cancha, fue al salón de la señor Prandense y Ulises Quintana estaba, y yo lo escuché a él y le escuché al pueblo, yo no le voy a escuchar a él nomás, yo le escuché al pueblo de ahí en sí, ¿entendés? Porque la voz de la población no es lo que necesitan realmente, escuchando a los que necesitan realmente es lo que sabes y era muy frecuente como dice el Ministerio Público la comunicación que tenías con él porque en una parte dice se hablaban por WhatsApp, en llamadas por WhatsApp para evitar filtraciones por ejemplo, lo que demuestra que hablaban frecuentemente, ¿eso es cierto? La verdad que no, eso sí que no. Hablabas poco con él. No, no, ¿crees que él me va a... Hablabas poco yo con él. Reinaldo, cuando, cuando, se empieza a describir quién es Reinaldo Cabaña, porque de verdad no tenía muchas referencias sobre vos, no estabas en el radar, digamos, ni de los medios, ni de la gente, ni de investigaciones que se hayan conocido, en algún momento se dijo, es el hombre que heredó en el tráfico de drogas la ruta de Tomás Rojas. ¿Quién es Tomás Rojas? ¿Le conoces a Tomás Rojas? ¿Hiciste alguna vez algún tipo de negocio con él? Él a mí no me conoce y yo nunca le conocí a Tomás. Yo vivo en Ciudad del Este y nunca le conocí a Tomás. Personalmente, nunca le vi a Tomás. No le voy a negar así a alguien que le vi, aunque sea en mi vida, pero a Tomás nunca le vi en mi vida. Él también, seguro ahora me está viendo la primera vez porque él nunca me vio. Vamos a hablar con cosas que aunque sea se sabe y se cree porque la población también tiene voz y sabemos que se sabe y no se sabe, pero yo a Tomás nunca le vi. Para ser sincero, yo nunca le vi a Tomás. Nunca trabajaste para él en nada, o sea, ni por medio de un secretario del secretario del secretario. ¿En qué voy a trabajar con él? Él no, yo no conozco ninguna empresa, vamos a ser sinceros. Esta es la primera vez Reinaldo que la gente tiene la posibilidad de escuchar esta voz. Hasta ahora lo único que se escuchó es lo que está en esta documentación. Eso es lo único que se sabe, por eso yo insisto y me da la sensación que a veces hasta te incomoda que insista, pero no me queda otra porque si no la única verdad que va a terminar quedando es la verdad que está en este documento, no la verdad de lo que Reinaldo sepa o quiera contar. Y me quedo por ejemplo con esto y te pregunto, Diego Medina le dice que le va a esperar a Rodríguez en Oviedo, en la estación de servicios Petrobras. Ahí Reinaldo Cabaña le contesta que cuentan el dinero, envuelvan y vayan a Asunción a entregar dicha suma. Diego le comentó que intentó entregarle menos dinero a los policías pero no aceptaron. A lo que Reinaldo Javier responde que no se preocupe, que ya solucionaron, que sus capelunos funcionaron, refiriéndose a Ulises Quintana, que este le dijo que subió recién y que con esto podría involucrarse en lavado de dinero y dio como ejemplo a Dyer, que por cierto ahora está acá. A este le dijo que subió recién lo que Diego respondió que los policías nunca relacionaron el origen del dinero al del color blanco. ¿Eso pasó? No tengo ni conocimiento, eso tiene que sustentar a ellos. ¿Y si tuvieran una grabación que demostrara que es real? ¿Y tiene que demostrar? ¿Vos estás seguro que no tuviste esta charla? Tiene que demostrar. Yo ahora sí, yo espero todo ello. Y me trajeron ya. Reinaldo, me dijiste que la foto con Marito nunca se dio, nunca estuviste en la casa de Mario Pablo Benítez. Ahí yo vi la foto. Gracias, nada. O sea, ¿crees que montaron esa fotografía? Porque en algún momento se dijo también Reinaldo que pudieron haber sacado de tu mismo celular que te confiscaron. ¿Vos no tenías esa foto en tu teléfono? Yo no tenía. ¿Dónde iba a sacar? Yo no soy un editador de imágenes. ¿Tampoco estuviste con él? No, estuve. ¿Y la fotografía que aparece ya con Ulises o en actos son fotografías de actos públicos en los que estuviste con él? La política, por eso te digo que prefiero, no tengo, no tengo. Más adelante a vos otra vez te voy a dar. Reinaldo, ¿y le diste, financiaste de alguna manera o apoyaste de alguna manera la campaña de esta concejal del Partido Liberal que es de Alto Paraná también? Esta, disculpame, me voy a decir, no tienen, ni uno, no tienen nada, no tienen, no pudieron. Ellos, se manejaban, a patas se manejaban la señora, en unos quitos, ahí vieron y yo, ¿qué a mí me van a pedir? Le involucraron a todos acá, o trataron de involucrarle a todos. Estamos 34, estamos 34, digamos. Y este Audi que supuestamente regalaste? Audi que se le regaló, dice, viendo 20 cuotas. A mí me presentan como el capo, claro, yo he visto la tele de alto, ah, yo pienso y ese, la chica está atrasada de 20 cuotas, no sé. Pero vos le entregaste el auto, o no? Claro que no. Tampoco retiraste tu nombre. Su papá fue tres periodos de intendente. Eso es algo muy importante, esa persona es una persona muy querida. O sea, nunca fue un auto que haya salido de vos para, para, para esa señora o esa chica para nadie. Te digo de esta manera porque tampoco quiero entrar a cuestiones que son privadas y que son personales. O sea, honestamente no, no, no es esa la intención. Pero la intención es conocerlo, lo del vehículo en sí, cómo llega ahí y si llega a través tuyo realmente. Te voy a decir Carlos Daniel, yo necesito, no necesito comprarle auto a nadie. Todavía no necesito, alguna vez no sé. Vos me ves necesitado de... Todavía churro los OPE podés... Puedo todavía o no, vos voy a decir que no. Tal vez podemos discutir ese tema. Pero no, hubo ningún auto de por medio entonces. Claro que no. Pero vos me ves en el campo y se atrasó todo, está toda atrasada ahí, me ves. Escucho, generó mucha, mucha curiosidad, generó mucho, mucho comentario cuando hicieron el allanamiento a tu casa y aparecieron las imágenes de Pablo Escobar, el cuadro en el quinto. Un cuadro. Apareció la réplica supuestamente de la casa de Pablo Escobar. Que no es nada. Tu foto en la hacienda Nápoles y vos dijiste en un momento, dijiste una declaración diciendo vos no sos fanático del Che, tenés todo sobre el Che, bueno, yo tengo sobre Pablo Escobar. yo tengo, no, yo tengo sobre el Che, Ernesto Guevara, Pancho Villa, Pablo Escobar, ¿por qué me regalaron? O yo te decía, no, llevá de acá porque me regalaron, yo soy querido legalmente en Ciudad del Este, gracias a Dios. No voy a decirte, ¿sabes qué, Santiago? Lleva tu cuadro porque a mí, eso no es delito, nada, ¿por qué no trajeron los otros cuadros? ¿Pero dónde te fanatizaste digamos por Pablo Escobar? Todo el mundo, a través de la serie, a través de... Todo el mundo vio la serie, vamos a ser sinceros, vos no viste. Yo vi, claro. Vimos. Pero no me compré ningún cuadro, ni... No, yo no me compré el cuadro, se me regaló, se me regaló el cuadro, ya se pinta, cualquiera pinta, como del Che también. ¿Y por qué casualmente te regalan un cuadro de Pablo Escobar? ¿Y por qué casualmente me regalan del Che? De Pancho Villa ¿por qué me regalan? Yo no vi ese cuadro, por eso no te pregunto por ese cuadro. Yo te estoy contando. Te estoy contando. No, era pues interesante para exhibirlo como en la investigación de esos cuadros. Claro, ¿sabes dónde se vuelve...? La película no se puede montar con el Che. ¿Sabes dónde nomás se vuelve interesante? Cuando, si eso fuera verdad, por eso yo te pregunto, cuando aparece un hombre joven, con mucho dinero, con muchos vehículos, con propiedades por todas partes, que supuestamente tenía una casa de cambio, que además tenía sus fotos en la hacienda Nápoles, que financiaba políticamente a gente de la zona y ahí como que la historia va cerrando y uno dice, pucha, es tan cierto lo que está diciendo. Pero vos no viste entonces la serie. ¿Cuál fue el error de Pablo Escobar? Meterse en política. Ahí está. Yo no soy un estúpido, entonces si yo soy Pablo Escobar, yo voy a seguir sus pasos. Pero probablemente hayas aprendido. ¿Qué voy a aprender? ¿Venir acá preso por un cuadro? Por eso digo, a ver, el error de Pablo Escobar fue meterse en política. ¿Y vos cometerías el mismo error entonces? No, de ninguna manera. Pero si fuera más inteligente, soy profesional. Pero si fuera más inteligente, probablemente en lugar de meterme yo, financiaría la campaña de alguien. Por eso es que te pregunto. ¿Pero para qué si no sirven? ¿Qué es lo que? Yo puedo ayudarle a la gente. ¿Para qué vos le querés a alguien ahí si yo puedo también ayudarle? Y quizá para hacer esto que terminó pasando, para liberar una carga. Eso yo no le necesito a Ulises Quintana porque tenemos cómo demostrar. Ulises, ¿qué ahí te va a servir? ¿Cómo a mí o no más? ¿O él que hace dos meses que se vio? ¿A quién le sirve? ¿Dos meses o él que está ahí como diputado? Por eso nomás pregunto, Reinaldo, si no era importante para vos Ulises Quintana, ¿por qué le llamaste a Ulises? O sea, ¿por qué fue tu opción de levantar el teléfono y pedirle a él una ayuda? Yo te dije que es de Ulises Quintana y ya no voy a hablar. Entonces, me mantengo en mi postura. ¿Dónde apuntan con la investigación? ¿Cómo dónde apuntan? ¿Y tu abogado dice? Es claro, es claro la puja aquí yo no. ¿Política? Que es de la cual no voy a hablar. ¿Pero por qué vos estás metido en el medio? O sea, ¿por qué un hombre que dice que nunca se metió en política tiene que estar metido en esto? Yo sé ahora cosas que yo nunca te vi en mi vida y vos me estás diciendo. Por ejemplo, Tomás me estás diciendo y yo nunca le vi en mi vida y la política pero no es así. Yo nunca fui político, no soy afiliado, nunca voté. Y ahora me estás hablando de política. Me hablaste de Tomás que yo nunca le conocí. Ahora me estás hablando de la política. Pero es que los mismos investigadores te presentan así, te presentan como el hombre que manejaba la ruta. Los mismos investigadores podían hacer su trabajo bien investigado, agarrarme si soy yo el culpable como empresariado, agarrarme con las cosas, respetar mis garantías, igual llevarme a juicio y llevarme a proceso, no encerrarme. Podían hacer como corresponde también su investigación y entonces hacer bien su trabajo o hay que darle cátedras. Hablaron en un momento dado de utilizar la plata para hacer un centro de rehabilitación. No se olviden de un centro de capacitación por favor. Primero, yo te estoy leyendo el código procesal no te estoy leyendo el código procesal y cada momento ellos están leyendo. A vos no te, hoy vos no disponés de ninguno de tus bienes. O sea, vos no podés hacer absolutamente nada con tus bienes. Primero, luego porque muchos bienes no son míos ahí. Los dueños sí seguro están disponiendo de sus bienes. Los míos no, ahí vinieron mis vehículos, mi casa, no pueden entrar a sacar uniformes de mis hijos. Ellos tienen derechos también, son niños. ¿En qué situación están tus hijos hoy? Están con parientes y ellos tienen igual el derecho que los hijos de ustedes, de toda la población del Paraguay y todos los paraguayos. Yo soy paraguayo, nacionalidad, nacido acá. Ellos no pueden sacar ropa de mi casa. ¿Por qué? Le llevaron todo lo que había, ocho horas, encerrados. ¿Vos preferías estar en Takumbú que estar acá, por ejemplo? Yo tengo mi vida, ¿verdad? Yo también necesito hablar, aunque sea con alguien. ¿Y cómo estás acá? Y acá, ellos en todo lo que puedan, en sus, en lo que puedan, me están atendiendo muy bien. Pero este no, es una institución benitencial y no tienen lugar para mí, me tienen allá, en un lugar donde no, ellos excelentes, ¿para qué te van a decir? Pero yo no tengo que estar acá porque no tengo, estoy aislado. Pero por eso te pregunto, ¿vos preferías estar, por ejemplo, en Takumbú que estar acá? No te digo Takumbú, cualquier benitenciaría. Rinaldo, algo, algo que, que, que te llame la atención de esta investigación que es, que vos digas, esta es la parte que a mí no me cierra. Esto es lo que a mí, que probablemente nosotros no veamos o que la sociedad no vea, ¿qué es lo que a vos no te cierra de esta investigación? La duda que a vos te genera, la sospecha que vos tenés. Todos se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué ese ensañamiento en la Fijalía solo conmigo? ¿Por qué eso es lo conmigo? ¿Por qué no me dan un proceso justo? ¿Por qué Yusio dijo después de hablar con vos que si había una especie de delación premiada, vos podías ayudar a que muchos caigan? ¿Por qué dijo eso? Ahora sí, eso teníamos que preguntarle a Yusio porque ¿qué delación? A bajar la pena, dijo. ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué pena? Yo estoy en proceso, yo soy un condenado. ¿Qué delación? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? Vos nunca hiciste esa promesa en la conversación que tuviste con Yusio. Sí, ni no me tocó él esas cosas. Nosotros de familia, él me preguntó a la familia cómo está tu hijo, tu señora, qué medicamento utiliza, el proceso, cómo fue, cómo, cómo detuvaron. Y él no me dijo en ningún momento de la relación. Yo no sé luego a quién voy a decir, voy a hacer como ellos hacen, ¿sabes qué tenemos allá? Uno y le vamos a traer. ¿Cómo hacen conmigo? Otra cosa que yo tengo yo voy a morirme como hombre, ni si supiera algo de nadie. Yo voy a morirme como hombre. O sea, de escucho no esperen que él termine cantando algo para que caiga alguien. no podés cantar lo que no sabés. Y yo soy amigo del amigo, igual, si supiera. Acá llegué a morirme como hombre. ¿Y por qué si decís no puedo cantar lo que no sé, por qué por qué te manejas con tanto hermetismo cuando se toca la cuestión política? Ya te dije que no tengo garantía yo. Una cosa es que no sepas nada respecto a lo político y digas no, en realidad no sé nada, no tengo nada que decir. Y otra cosa es que sepas algo pero como no tenés garantía no podés decirlo. Más adelante vamos a tener esta conversación. Yo y vos otra. Ahí te defino todo lo que quieres dar. Rinaldo, ¿algo más que quieras agregar y que quieras decir para cerrar esta charla? Ahí le dejo la palabra a mi abogado. Él maneja la... ¿Algo que quieran agregar, doctor? Y solamente hay que escucharle a los interventores, a los agentes fiscales y a los representantes nacional y al ministro del interior y vas a ver que ninguno se pone de acuerdo. ¿En qué sentido? Uno dice de que supuestamente nuestros representados traen drogas de Bolivia, de Perú o de Colombia que supuestamente llevan a Asunción ¿verdad? De Politería no se da la frontera para el exterior. Otro dice de que normalmente se compra en el exterior y llevan a Ciudad del Este. O sea que no se ponen de acuerdo. Y la pregunta que uno se hace es lo siguiente. Si realmente ellos estuvieron ya con una investigación hace seis meses atrás y no sé quién dijo, no sé si la... Yuccio dijo de que supuestamente la semana pasada anterior al allanamiento se le iba ya a tomar por supuesto de una carga y que no sé un funcionario le hace nada. Se sintió mal. Se sintió mal. Eso te da la respuesta que no es algo serio. ¿Y no le dijiste eso a Yuccio Rinaldo cuando hablaste con él? ¿No le dijiste cómo puede ser que no le hayan encontrado un gramo de droga en tu poder? Él sabía bien que no se encontró nada en mi poder. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo se justificó? Nada, no me dijo. Rinaldo lo que no me... Hay una doctrina muy conocida llamada frutos del árbol envenenado. ¿Es así que conocen? Sí. Desde el principio de los actos se inician teñidos de ilegalidad todos los actos se encuentran con la misma ilegalidad. ¿Por qué desde el principio de mi proceso está teñido de ilegalidad? Rinaldo lo que me quedó con duda te tengo que ser honesto de lo que me respondiste. ¿Puedes esperar un ratito? Sí. Me siento mal. ¿Puedes cortar? Sí, sí, sí. Cortale se siente mal. Los parientes no laten. Nosotros que tenemos que buscar documentos, presentar pruebas, testigos, no estamos conseguiendo. La campaña de intimidación no es solamente en contra de nuestra. Es en toda persona que pueda pasarnos una mano está sufriendo intimidación. Reinaldo, ¿qué pedido quisieras hacer si es que aprovecháramos este momento para que vos hagas un pedido? Hablas de no tener garantías, por ejemplo. Ahora me están contando de denuncias que hizo tu mamá, por ejemplo, que en algún momento también dicen que ella era parte como la mamá de Pablo Escobar que le tenía. Entonces, ¿qué pedido harías vos en particular respecto a esta investigación? Yo le dame el pedido que tengo es que le liberen a la mamá de mis hijos. Y yo estoy solo. Y que le dejen en paz a mis familiares que ya basta. Ya estoy acá, me trajeron ya. Mi mamá está investigada. Encontraron 400 mil para pagar su luz y su agua y trajeron de ella. 400 mil la mamá tenía burladamente. ¿Por qué el ensañamiento? ¿Y lo que pedís es que liberen a la mamá de tus hijos y que pueda estar con tus hijos? Sí. Y que me trasladen de acá. A cualquier penitenciaría. Yo también necesito deporte, necesito... Yo estoy afuera y me siento mayor. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo, acá? Porque decís que te tienen aislado, que te tratan bien, decís, pero que te tienen aislado. Y no tienen lugar. Ellos no tienen la culpa, ellas no tienen lugar. No hay lugar. ¿Y cómo es tu día a día? Encerrado. Encerrado. 24 horas. ¿Todo el día encerrado? ¿Comes en tu habitación? ¿Salías a hacer deporte en algún momento? Una vez. En todo este tiempo. O sea, en todo el tiempo que estuviste saliste una sola vez. ¿Y tenés limitaciones en cuanto a visitas que puedas recibir, por ejemplo? No. En lo que puedan ellos. Perfecto. Solo que esto no es una institución penitenciaria. Ellos tienen sus obligaciones, sus deberes, sus quehaceres. Yo le agradezco a todos de acá. Pero ellos ya no pueden más. No tienen lugar. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Me entienden? ¿Por qué me trajeron? No puedo tener el derecho de irme, tener deporte, a salir, a mirar el sol. ¿Y en ningún momento solicitaron, por ejemplo, legalmente que puedas verles a tu hijo, que vengan a visitarte? No, eso sin problema. Los días de visita acá. ¿No hay dificultades con eso? No. Reinaldo, cuando te preguntaba lo del dinero que manejabas y cómo te volviste administrador de un motel o propietario, me decís que es administrador de la figura de un motel, ¿cómo generaste ese dinero como para poder convertirte en empresario? Y te diría más o menos una... Claro, eso ya es tener el motel. Yo pregunto, ¿cómo haces para conseguir el dinero para tener el motel? ¿Cómo si era yo administrador? Primero yo fui administrador, aquílaba nomás, administraba nomás. ¿Y tenés algún negocio a tu nombre? Tengo una empresa, mi nombre. Neos. No, Neos no. ¿Neos de quién es? Neos es de amigos de ahí, empresarios. Por ejemplo, Neos, por ejemplo, tenía un, digamos, un contenedor, dos contenedores, Neos tenía que despachar y me decían, vos, si podés exportar algo, nosotros también lo entregábamos, te damos algo. Yo, una empresa grande, Neos. ¿Y qué empresas tenés a tu nombre, por ejemplo? ¿Qué rubros son? Y yo pago, yo por los moteles. Por los moteles. pago, yo. Están a tu nombre los moteles. Los IVAs. ¿Cuántos, cuántos moteles son? Son, no sé si son. Cinco. Cinco. Cinco moteles. Sí. Y además de esos cinco moteles, ¿qué otros negocios tenés? Una cancha. Una cancha sintética. Pero todo, todo este, este negocio, digamos, empezó administrando vos un motel y a partir de ahí fuiste adquiriendo otros. Yo trabajé muy temprana en el centro, en todos lados. Yo trabajé ya por todos lados. ¿Y qué hacías? ¿Era vendedor? Trabajé en taxi, yo trabajé en empresa de turismo. Pero, el que da dinero le da un telmote. Vamos a ser sinceros. Bueno, Reinaldo, te agradezco mucho por esta nota y finalmente, te repito, si quisieras decir algo, dirigirte o a la ciudadanía o a los investigadores de tu caso o a el Ministerio Público a través de la misma Sandra Quiñones. Objetividad, objetividad, el Ministerio Público regirá su actuación, el código le dice, su actuación con un criterio objetivo, velando la aplicación correcta de la ley. Velando la aplicación correcta de la ley. Yo no lo digo yo. Los fiscales de tu causa cómo actuaron. Lorena Ledesma, por ejemplo. Te conté, ocho horas encerrándole a alguien con un niño de cuatro años con su esposa. Ahí respondeme, ¿qué te parece? Armas largas. No creo que mi hijo se ponga por los agentes de la Senat. Con cuatro años yo he esposado. gracias, gracias, Rinaldo. Gracias a usted. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.